¡Vamos! 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 ¡Ayúdale! ¡Vamos! 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 Ya está, ya está. Este se va a brincar. Lo que yo no sé es cómo ha entrado ahí tampoco. El año pasado voló ahí. Pero el año me ha dejado todo. Se dejó el murro. Pero ahí dale una vuelta y pasa por allí. No, esa es una. La gente no. Sí. Este es dos muertos. Chuchu, chuchu. El señor te ha tirado. El señor te ha tirado. El señor te ha tirado por ir haciendo pulpa. Es que ruida era yo. Eso no existe. Claro. Eso no! Sabe el día de hoy. El estado se ha tirado en grupo. El barcito entra... ¡Gracias! 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 ¡Ves pistolas! ¡Pero que esto tampoco está a ver! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! El otro que mira ¡Mira! ¡Mira! Este está loco perdido ¿sabes? ¡Esta es de mi cuñado! ¡Gracias! ¡Dios! El pinto en aquel cerro de allí Y parecía que estaba subiendo O sea... ¡Viva la tira! 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 ¡Ese me pone el coche! ¡Viva la tira! 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 ¡Eh! ¡Viva la tira! ¡Viva la tira! El metro y pasamos El metro y pasamos El metro y pasamos El metro y pasamos Me vengo a dar bote para ahí Es pesanta ¿Donde estamos? ¿Donde estamos? No, no, que yo te heo de ahí El pito y tú ¡Gacho, para! ¡Mira bien! ¡Gacho, para acá! ¡Gacho, para acá! ¡Gacho, para acá! ¡Vamos! ¿Vamos, viste? ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Gacho! ¡Chao, te va a perder el tiempagueti! ¡Oh, sume, sume! ¡Ah, sume, eh! ¡Ah, no puede venir el tiempagay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!